Bueno, pues comenzamos con la segunda mesa temática, es riesgos en la producción agraria y tenemos a tres destacados expertos que nos van a hacer presentaciones de 15 minutos y que os rogaré que os ajustéis al tiempo, porque el diseño de la jornada lo requiere. En primer lugar va a hablar doña Inés Mínguez Tudela, que es catedrática de Agronomía y Ecología de Cultivo desde el año 91 en la Escuela Politécnica de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Ella forma parte del equipo de investigadores del CIGRAN, que nos han presentado esta mañana. Es una mujer con mucho bagaje en investigación, en temas que además tienen mucho que ver con las jornadas de hoy, porque ha centrado gran parte de su actividad investigadora en los efectos del cambio climático en los agrosistemas mediterráneos y en los cultivos. Ha trabajado también en la Universidad Politécnica de Córdoba. Ha sido experta nacional destacada en la Comisión Europea. Ha estado adscrita al Vizorrectorado de Investigación. Y, bueno, es una mujer con un currículum espectacular. A continuación hablará José Manuel Sánchez Vizcaíno. Y, bueno, pues son pocas las ocasiones que uno tiene de poder presentar en público a una persona que respeta, admira y valora, tanto como es mi caso, hacia José Manuel. Una persona que es uno de los buques insignias de la sanidad animal en nuestro país, una persona muy conocida que yo tuve el placer de conocer cuando empecé mi carrera profesional hace 20 años. Ya estoy a la mitad de ella y fue José Manuel. Tuve el privilegio de participar en algo que estaba acabando entonces, que era la peste porcina africana, una enfermedad que afectó muchísimo a nuestras producciones porcinas. Y que José Manuel, con el desarrollo de técnicas diagnósticas rápidas, puso la herramienta para que los veterinarios de campo y el resto de los agentes implicados pudiésemos acabar con esta enfermedad. Cuando yo le conocí, quedaba ya en muy pocos sitios, en los alcornocales de Cádiz y en Sierra Morena, creo recordar, nos conocimos en unas jornadas en Cabra, en Córdoba, en la subbética. Te dirigías a un equipo de 50 veterinarios, yo entonces pelirrojo y delgadito. Y bueno, luego he tenido ocasión, a través del tiempo que coincidió con él en la Asociación General de Sanidad Animal, de ver que es una persona muy capaz y que su prestigio lo ha puesto siempre al servicio del Estado. Y ese prestigio suyo ha servido para que nuestro país salva algunos escollos importantes con la comisión en temas de sanidad animal. Quiero recordaros que cuando a España se le abren las fronteras de las exportaciones a los productos del porcino, pues nos convertimos en ocho años en los segundos productores a nivel europeo después de Alemania, los segundos exportadores después de Dinamarca, que la producción porcina es el 40% de la producción final de la rama ganadera y que factura más que todo el sector de la pesca. Siempre decía Carlos Escribano que es una subdirección de porcino y se factura más que una secretaría de Estado como era una secretaria general, como es el caso de la pesca. Él es catedrático de Sanidad Animal en la Universidad Complutense, ha sido director del Centro de Investigación en Sanidad Animal, del CISA, tiene muchas publicaciones y grandes méritos. Ha sido condecorado con la encomienda de número de mérito agrario, del mérito alimentario, Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, medalla del mérito 2009 de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. En fin, es un placer tenerte aquí, José Manuel. Y, por último, quiero presentar a Antonio Mestre. Antonio es del Cuerpo de Ingenieros, perdonadme, de Meteorólogos del Estado, él trabaja en la Agencia Estatal de Meteorología, es una persona que lleva todo el desarrollo de los nuevos productos, de la prospección, y por eso es una persona que ha estado siempre muy vinculada a otras unidades de la casa donde se ha relacionado con carácter horizontal. Yo, el año pasado, que fue un año, como sabéis, de mucha sequía, y nos tocó coordinar la mesa de la sequía, contamos con la valiosísima colaboración de la EMET, que puso todos sus medios, que fueron muchos, a disposición de la gestión de un suceso que se estaba dando y que lo hizo con una gran utilidad y una gran vocación de servicio público. Tengo que decir que las relaciones con la EMET son cada vez más estrechas y, bueno, pues en este entramado mundo del riesgo, quienes son capaces de decirnos y predecir hacia dónde van los riesgos, pues tienen un papel cada vez más destacado en los protocolos que se están elaborando de gestión de riesgos. Hay una anécdota muy interesante, muy curiosa de Antonio, y es que cuando estábamos reunidos con las organizaciones profesionales agrarias, que están por ahí, Javier estuvo en esa reunión, era para el diseño de las medidas de la sequía. La sequía, la verdad, es que preocupaba muchísimo, no sabíamos qué iba a pasar con la cosecha de vacíos de secano, en Extremadura y Andalucía especialmente, pero también en otras partes de España los ganaderos de extensivo tenían un problema importante de pastos y en el orden del día siempre incluíamos un punto que era sobre las predicciones meteorológicas para saber qué iba a pasar. Ese punto correspondía a la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues Antonio Mestre apareció con un paraguas y, claro, todos nos quedamos un poco diciendo bueno, ¿esto estará preparado? ¿Será para que el sector sea menos beligerante en sus peticiones? Efectivamente, a mitad de la reunión empezó a llover y ya os digo, en la mitad de la sequía fue un chaparrón que cayó en mitad de la sequía y aquello parecía que estaba preparado, pero bueno, es una anécdota curiosa que cuando apareció el hombre del tiempo con el paraguas. Y bueno, dicho esto, yo creo que empezamos con las presentaciones y sin más, yo creo que Inés tienes la palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!